Me surge un problema cada vez que voy a comprar material de montaña y empiezo a investigar un poco en foros y demás. Me surge el problema que, bueno, aparte de que soy indeciso, veo o noto que del material que no es tope de gama, o sea, de lo mejor, no siempre hay opiniones o no siempre hay, bueno, incluso fotografías del producto, estas fotografías de diferentes ángulos en los que puedes observar, los detalles y demás. Lo último donde he notado estas circunstancias ha sido al comprar una mochila. Bueno, yo tengo una mochila de 5 litros, una S-Lab de Salomon, ajustada, ¿no?, que la he utilizado para el trail running y estaba pendiente de comprar una mochila con algo más de capacidad. Con algo más de capacidad pero sin irme a estas mochilas voluminosas, ¿no?, que, bueno, para el uso que yo le voy a dar, pues la verdad es que no es lo que buscaba, ¿no? Bueno, de esta manera he encontrado una mochila y me he decidido a enseñárosla, aún no sé el resultado que me va a dar. Es de la marca Salomon también, la verdad es que confío bastante en esta marca para estas cosas. Es la PIC 20, ¿de acuerdo? Mira. Es la PIC 20, son 20 litros de capacidad. Es la hermana pequeña de la S-Lab PIC 20, pero, claro, los precios son, el precio de una y de otra son sustancialmente diferentes, ¿no? Estamos hablando de una mochila de unos 70-80 euros y la otra estamos hablando de una mochila que se nos va a 200 o quizás más. La diferencia, bueno, la estabilidad, ¿no?, que es un aspecto en el que yo he reparado bastante. ¿Qué es la estabilidad? ¿A qué le llamamos estabilidad? A que la mochila no se mueva, ¿no? Para el uso que le voy a dar, bueno, que no es correr, ¿no? Porque hay circunstancias, si entiendes que llevas esta mochila es porque vas a hacer un pico, con mucho material no vas a correr, ¿no? O sea, el motivo por el que la he comprado es porque voy a intentar hacerlo o ampliar el rango de fechas. Venirme al principio de la primavera, con nieve, como veis, ¿vale? En el que ya tengo que llevar piolet, tengo que llevar casco, tengo que llevar algún pantalón largo, ropa seca, por si la excursión sea larga. Y, o sea, tener esa diferencia entre la ruta de verano en el que llevo un material mínimo, 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 ¿vale? Agua, prácticamente no llevo nada de agua, comida y alguna camiseta seca. Pero son esas excursiones que si la climatología cambia o cuando me levante la climatología es muy, muy adversa, prefiero anularla, ¿vale? Esta mochila me va a permitir esto, ¿no? Llevar los crampones, llevar más material que me va a permitir, pues esto, alargar un poco más la excursión o hacerlo más bien entrado el otoño o antes de llegar al verano, no limitarme única y exclusivamente al verano. Bueno, como podéis ver tiene unos bolsillos, unos bolsillos aquí delanteros, tienen uno y dos bolsillos, los que podemos meter, bueno, llevaré, mira, ahora mismo tengo el frontal, bueno, pues cosas que tengas que tener a mano, ¿de acuerdo? Tiene los huecos para los softlags de hidratación, aparte admite hidratación, ¿de acuerdo? Es muy ajustada, tiene estos cierres, así con este sistema, que es muy parecido al que ya, a ver, es muy parecido al que ya utilizaba, ¿veis? La verdad es que la mochila puesta, tiene buenas sensaciones, ¿eh? Vale, tiene otro aquí, igual, ¿de acuerdo? Me la voy a quitar para que la podamos ver. Con esta capacidad, pues puedo llevar el casco perfectamente, algún, chaqueta de plumas, bueno, material para esto, para si, si se complicara, se complicara bastante, la verdad es que estéticamente es muy bonita. Tiene algún hueco aquí lateral, ¿vale? Para agua también, ya he dicho que admite la bolsa, aunque no la traen, no traen ni los softlags, ni la bolsa. Estas tiras de aquí que sirven para ajustar la mochila a la carga, capacidad media, precio medio, PIC 20, pesa 410 gramos, no pesa mucho, la verdad. ¡Uf! Acabo de, acabo de terminar, acabo de llegar, de hacer el aneto, llevo como 8 horas dándole traya a esta mochila y puedo confirmar que cumple las expectativas, al menos las mías, ¿vale? Genial, me ha ido súper bien, me falta, le he hecho en falta algún bolsillo, pero bueno, supongo que tengo que encontrar el sitio para cada cosa. Mira, he llevado los palos, ¿qué más he llevado? A ver, he llevado, a ver, a ver, llevaba los crampones, ¿vale? Llevaba el chubasquero, la membrana, a ver, ¿qué más he llevado? ¿qué más he llevado? La gorra, el casco, está aquí la funda, la funda del casco, buff, gorros, bueno, ropa seca, calcetines, unos pantalones, ¿qué más? Unos frutos secos, los palos, el piolet, 3 litros y medio de agua, los geles, bueno, guay, ¿eh? Se ha portado súper bien, así que, objetivo cumplido. No os perdáis el, guau, no sé cómo saldrá el vídeo, pero, guau, bestia, ¿eh? El aneto, como está de nieve, me ha costado la vida, tío, madre mía, madre mía. Bueno, si te ha gustado, dale al like, es gratis, ¿eh? Y si te suscribes, que también es gratis, pues genial, así te, no sé, así no te pierdes lo del aneto. Bueno, si no te ha gustado, también puedes, oye, a mí esto, este formato no me gusta, oye, esto habla menos, no habla más, vaya truño, críticas constructivas, por favor, ¿eh? Que el canal es de todos. Bueno, hasta la semana que viene, chao.